La realidad es que me cuesta mucho armar un equipo, un once ideal de Boca para jugar la final porque si bien hay nombres que por ahí deberían ser titulares por el nombre por el rendimiento actual la verdad es que eso no es así pero bueno, la realidad es que hoy Boca tiene muchos jugadores en un bajo nivel y bueno, voy a tratar de armar lo que pueda para la final que sería el 8 de diciembre frente a Talleres de Córdoba a partir de la 21 a 15 en el Madre de Ciudades Para mí el arquero va a ser y debería ser Agustín Rossi yo voy a armar respecto a lo que pienso que va a poner Batalia y lo que pondría yo un mix porque también por ejemplo quizás yo pondría Varela de 5 pero sé que Varela no tiene posibilidad de ser el 5 antes de Campuzano entonces también lo mecho un poco con lo que va a ser la realidad Rossi en el arco, me parece que Rossi va a ser el arquero porque bueno, hasta aquí fue el titular en discutido ya hablaremos en un próximo video si merece o no ser el titular de Boca para el año que viene de 4 Luisa Víncula, va a jugar Luisa Víncula estoy seguro va a ser el 4 titular por encima de Eros Mancuso ha tenido una leve mejoría en los últimos partidos y yo creo que va a ser el titular sin ninguna duda Carlos Izquierda y Marcos Rojo va a ser la dopla central el Cali que fue expulsado infantilmente frente a Independiente que bueno, va a jugar este partido está claro es el referente de Boca y el capitán y Marcos Rojo lo va a estar acompañando Marcos Rojo también claramente luego de la lesión le ha costado un poquito volver pero bueno, me parece que va a ser el titular en discutido ya ha tenido un partido correcto el otro día frente a Neuls y va a jugar y bueno, Fabra va a ser el lateral izquierdo en Boca ya en la mitad de la cancha me parece que Campuzano sin dudas va a ser el 5 ha tenido un gran encuentro frente a Neuls se ha destacado en un equipo que ha tenido un rendimiento muy pobre lo va a acompañar Almendra que también ha tenido una baja Almendra en su rendimiento pero es muy importante para el esquema y para lo que necesita Boca así que va a ser titular y por el otro lado había pensado en alguna alternativa de Ramírez por ahí Medina pero Medina también está en un nivel bajo así que me parece que el que lo va a ocupar ese lugar va a ser Juan Ramírez el exjugador de San Lorenzo que este es un ejemplo de que por nombre decís titular sí o sí pero en los últimos partidos no está demostrando buen nivel y me parece que desde que llegó a Boca le falta esa chispita de explotar quizá le está costando la adaptación y pueda explotar el año que viene pero me parece que tiene que ser titular porque más allá de esto es un jugador que rompe líneas y quizás en una jugada se saca tres tipos de encima y te puede generar una situación de peligro y bueno en una final esto es lo que necesitas ¿no? me parece que va a jugar Cardona si bien ha tenido el conflicto esta semana y ha tenido miles de conflictos en Boca ya ¿no? pero digo que ha sido separado del plantel titular en ese encuentro terminé ingresando y le cambió la cara a Boca Cardona me parece que es el mejor jugador adentro de la cancha en Boca y bueno me parece que tiene que ser titular porque Cardona le da algo distinto a este Boca ya con dos pases filtrados quizás genera dos chances de peligro claras y Boca en una final necesita eso como digo después analizaremos caso por caso si Cardona debe seguir si Cardona se debe ir está claro lo dejé en el video de ayer que pienso yo y bueno claramente como les digo quizás por rendimiento Cardona se tiene que quedar porque Boca no creo que vaya a conseguir un jugador tan talentoso a poco precio como Cardona pero por lo que haya fuera de la cancha un jugador de Boca no puede tener esas actitudes y Cardona se debe ir como les digo lo dejé en claro en el video de ayer yo creo que va a jugar Cardona y debería jugar Cardona y en la delantera yo pondría Pavón si bien Sebastián Batalla seguro opte por Sebastián Villa ya yo lo pondría a Cristian Pavón y el 9 sin lugar a dudas me parece que va a ser Luis Vázquez uno de los titulares indiscutidos de este Boca que bueno a base de buenos rendimientos viene demostrando en el partido frente a ellos tuvo algunas situaciones claras que por A por B no han podido ser gol pero siempre tienen chances y la mayoría de las veces la aprovecha así que nada me parece que en este equipo está todo bastante claro me parece que por lo menos los 5 contando al arquero la parte defensiva de Boca van a ser titulares después a partir del medio habrá alguna duda pero yo creo que este va a ser el equipo como les digo con Villa por Pavón quizás ahí difiero con Batalla pero bueno esperemos que este sea el equipo porque el 4-3-1-2 es lo que más le ha rendido a Boca en estos últimos partidos y bueno me parece que el 4-3-3 no lo emplea bien en el 4-3-3 he visto el otro día un análisis y coincido que Boca utiliza a sus jugadores muy abiertos y no tiene juego interno y me parece que el 4-3-1-2 le aporta un poco eso así que esta sería mi formación ideal para enfrentar a talleres de Córdoba el 8 de diciembre veremos que decide Batalla para este partido me parece que Boca debe ganar me parece que Boca sea como sea jugando extraordinariamente bien o jugando pésimamente como lo vienen haciendo en algunos encuentros tiene que ganar este partido y salir campeón porque bueno me parece que por lo menos allanaría un poco más el camino para que el Consejo de Fútbol tome decisiones más tranquilo de cara a la temporada que viene que bueno también el triunfo lo llevaría directamente a la Copa Libertadores 2022 así que espero les haya gustado el video díganme en los comentarios que piensan del equipo yo pongo todo pensando en lo mejor que tiene Boca porque realmente si fuera por mi claramente había muchos cambios pero no están los jugadores para reemplazar a los que quizás estén en un bajo nivel así que nada me parece que este sería el once ideal espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video de Bajala Si Podés Bajala Si Podés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!